Cuando me miras con esa sonrisa Es la de niña traviesa y mujer atrevida Cuando se asomen tus ojos ese bello extraño Mientras que con esa risa te muerdes los labios Niña y mujer, déjate querer Mujer, sonrisa metí en tus pies Mirada de niña y mujer, ¿qué puedo hacer? Para poderte temer en mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes, no Muestra de niña y mujer Música 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 Música